Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Salma Hernández y como se acerca Halloween, al menos al momento de grabar este video, hoy estamos a septiembre 6, si se ve, si se ve que dice septiembre, entonces decidí darles una recomendación de terror, una recomendación que si ustedes ya vieron o conocen el anime de Higurashi no Naku Koroni, cuando las cigarras lloran, entonces seguramente también te va a gustar un anime bastante similar, que fue creado también por el mismo autor y está basado en una novela visual, así que bueno, seguramente ya lo vieron, porque está aquí abajo en el título, les voy a recomendar el anime de terror, Umineko no Naku Koroni, en español, cuando las gaviotas lloran, así que empecemos este video. Umineko no Naku Koroni, cuando las gaviotas lloran, Umineko vamos a dejarle para que sea más fácil, nació como novela visual, una de esas novelas que tú puedes jugar en tu aparatito de videojuegos, y básicamente tú ves los diálogos, tú los lees, y de repente tú decides a dónde va a ir el asunto, si el camino A, el camino B o el camino C, esto afectará la historia, gracias a las decisiones que tomas. Hablando de Umineko, básicamente va sobre la familia de los Ushiromiya, una familia bastante alineada, que va a su isla privada, la isla de Rokenjima, básicamente porque el patriarca de la familia, el líder, la cabeza, el abuelo, llamado Kinso, tiene los días contados, esto quiere decir que, obviamente, sus hijos van a heredar su dinero, todo lo que creó en vida, todo su trabajo, va a ser heredado por los hijos, por lo tanto, sus cuatro hijos se sienten con derecho de decidir quién va a tener más y quién va a tener menos. Mientras tanto, los nietos de la familia, que son también cuatro, básicamente están ahí para jugar, son un grupo de adolescentes y una niña. Que no se han visto en seis años, por lo que van a tener un momento de relajación, para echar chisme, ustedes no entienden, cosas de jóvenes que no, de adolescentes, básicamente. En la isla también están el doctor personal de Kinso, dos sirvientes y una mucama. En total son 18 personas. Y aquí es donde viene lo interesante, durante el tifón que amenaza la isla, que no los deja salir y que también los deja en comunicados, es 1986, por lo que significa que el único medio de comunicación son los teléfonos. No hay cartas, porque no hay cartera en una isla privada como las que ellos tienen. Y de repente empiezan, las personas empiezan a desaparecer. Las brujas son bastante importantes en esta historia. Primeramente porque se dice que Kinso obtuvo su fortuna gracias a una de ellas, la bruja dorada Beatrice, una bruja eterna con mucho poder, que le dio unas barras de oro, lo que se llama lingotes, y que gracias a esto pudo sobrevivir a la crisis que tenía su familia, después de un incendio, me parece, y que gracias a esta fortuna, su familia pudo sobrevivir y ser millonarios. En la entrada de la mansión de la familia, existe una pintura gigante con la bruja Beatrice. Esta María les explica sobre ella, y que también existe abajo de la pintura un epitafio, un epitafio bastante morboso, porque resulta ser que hay sacrificios, sacrificios humanos. Ahora, estos epitafios tienen un objetivo, y es que la bruja Beatrice renazca, pueda sus poderes de bruja estén al máximo para que ella pueda hacerle las suyas cosas de brujas. Poco a poco vamos a ver cómo la familia desaparece, y es violentamente... La familia, poco a poco, muere junto con los empleados, y aquí lo importante es quién está haciendo todo esto, con qué objetivo. La familia, obviamente, no cree en las brujas, únicamente María, la más pequeña, y están convencidos de que hay una persona extra, una 19. Así que, a partir de aquí, tenemos que adivinar si de verdad existen 19 personas, y si una de ellas es el asesino, o bien creer en las brujas, en la magia. Porque para que la magia pueda existir, uno necesita creer en ella. Uno de los nietos, llamado Butler, no cree en la magia. Él cree que hay una persona que está haciendo todo ese caos, esa violencia, y quiere probárselo a la bruja Beatrice. La bruja está viva, pero sus poderes no están al 100%. Y a partir de aquí, se nos da la problemática principal. ¿Todo lo que está ocurriendo en la isla es producto de la magia? ¿O de verdad es que hay alguien que lo está haciendo? Una persona. Esto significa que Butler tiene que descubrir quién es el asesino, y si es parte de su familia o son los empleados. En resumen, vamos a ver los puntos interesantes de este anime. Primero que nada, el contexto inicial es que la familia Ushiromiya, una familia adivinada y disfuncional, se reúne en su isla privada de Ronkenjima, para discutir la herencia del patriarca de Kinso. Este hombre está obsesionado con la alquimia y las brujas, y ha hecho un trato con una bruja llamada Beatrice, para que le diera cierta cantidad de oro en lingotes, para que su familia no se hunda en la miseria. Pero hay un trato, un trato que no les dije, que tiene que ver con el epitafio. El epitafio va a sacrificar a las personas necesarias, para que la bruja Beatrice pueda renacer, y sus poderes sean totales, y sea más poderoso de lo que es ahora mismo. Si alguien resuelve el epitafio, y encuentra los lingotes de oro que la bruja le dio a Kinso, estas muertes van a tener que cesar, van a tener que ser canceladas, ya que ese es el trato, la vida de las personas por los lingotes de oro prestados. Básicamente la historia se va a desarrollar en cuatro arcos, donde todos los miembros son como fichas de ajedrez. Matler tiene que estar al pendiente de todos los movimientos que hace la bruja, para tratar de descifrar si de verdad es magia, o es que alguien está de verdad haciendo todos estos crímenes. Y como les acabo de decir, es básicamente sospechar de alguien de su familia, o de sus empleados. Mientras todo esto sucede, pequeñas historias de amor renacen, entre los nietos, y también los empleados. Un amor bastante prohibido, y que varios de los adultos no van a querer aceptar. Vamos a conocer más acerca de las familias, su pasado, y por qué quieran parte de la herencia. Todos los adultos, los hijos de Kinso, tienen deudas, por lo que todos quieren parte de esa herencia. Bueno, mi nombre es Salva Hernández, y te estaré dejando el video hasta aquí. Espero en tus comentarios, y no te olvides de pasar a mi blog, que te lo dejo en la caja de los comentarios. Así que nos veremos en la próxima recomendación. Bye, Bye. Bye. ¡Chau!